Después de haber probado este rico chocolate que hicimos, quiero contarles que ya está disponible en Plaxi nuestro nuevo curso de monetización de filtros de realidad aumentada que grabamos con Daniel. En este curso van a encontrar cuáles son las posibilidades de monetización para sus filtros de realidad aumentada. Nosotros vivimos de la realidad aumentada de hacer filtros y en este curso les dejamos algunos tips para que los conozcan y también puedan ustedes monetizar sus filtros. Quiero contarles también que nuestro filtro de Frailejón Ernesto Pérez ha tenido una gran acogida y ha tenido más o menos unos 5.9 millones de usos en Instagram y también en TikTok. Ha tenido alrededor de 1.700.000 impresiones. Mucha gente lo ha usado y lo que pasa es que tiene un mensaje increíble de esta canción. Si la han escuchado, la de hola, mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez. Entonces esa canción si no la han escuchado, la pueden escuchar. Tiene un mensaje muy bonito. Entonces queríamos como contarles esto y también agradecerles a todos nuestros suscriptores de YouTube, de TikTok, de Instagram que están siguiendo nuestro trabajo, que están también ahí como pendientes de todas las cosas que estamos subiendo. Bueno, más adelante les daremos más noticias de todas las cosas que estamos haciendo. Y bueno, por ahora eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Chao.